Continuando con el programa municipal de recuperación de espacios públicos El pasado día viernes el alcalde de la comuna Álvaro Berger participó de la ceremonia de inauguración de la plaza Gabriel II Villarroel, proyecto de intervención tipo mejoramiento de plaza existente en el corazón de población Errazuriz En la oportunidad acompañaron al alcalde, los concejales Jimena Vargas y Freddy Opitz Capitán de puerto de Puerto Varas Ricardo Alcaíno, comisario de la PDI Jaime Muñoz Suboficial Mayor de Carabineros e integrante de la batrulla vecinal Víctor Andrade y la Presidenta de la Junta de Vecinos de Población Errazuriz Nº 1, Marta Sandoval, entre otros invitados La intervención inaugurada está embarcada dentro de un proyecto general que consta de tres intervenciones más, denominado en su conjunto Plazas Nativas ejecutado por profesionales de la municipalidad con fondos FRIL del gobierno regional Los Lagos El alcalde Berger en parte de su intervención mencionó que habilitar estos puntos de encuentro garantiza mayor seguridad, un mejor entorno, más armónico y aún más cuando se le entrega el nombre de un conocido vecino quien demostró generosidad y buena convivencia como es el caso del vecino don Gabriel II Villarroel Así que estamos muy contentos, muy satisfechos sentimos que vamos avanzando, abordando nuevos lugares para poder ir incorporando espacios públicos que son gentiles para que la gente pueda hoy día tener justamente un atractivo diferente en sus villas, en sus poblaciones, en sus lugares donde habitan y claramente además de eso vamos ganando el espacio también a la delincuencia y por cierto entregando mayor calidad de vida pero también mayor seguridad a cada uno de los vecinos de Portoara De la misma manera los concejales Jimena Vargas y Freddy Opitz agradecieron la invitación a participar de esta inauguración la que permite dar en vida el justo homenaje a destacados vecinos Muy contenta porque estas cosas deberían hacerse siempre o sea, desde el fondo de su corazón el caballero tuvo un gesto muy hermoso yo creo que estos gestos que hace la municipalidad, el alcalde en sí es muy apreciado por la gente Reconocer a una persona en vida como don Gabriel yo creo que es un honor y también un cambio en el sentido de hoy día de los que dirigen la municipalidad de Portoara porque el alcalde y el consejo hemos decidido que vamos a reconocer en vida tanto en nombrar las calles como las plazas hay gente que todavía está en vida así que yo, es un reconocimiento en realidad don Gabriel que las cosas que él hizo por la comunidad por sus juntas de vecinos es digno de reconocerlo lamentablemente hoy día está enfermo pero desde la distancia a través de estos medios le mandamos un abrazo y que se recupere pronto La esposa del vecino Gabriel Villaruel señora Irene Aguilar muy emocionada y en breves palabras agradeció esta distinción al igual que la presidenta de la junta de vecinos número uno Marta Sandoval quien manifestó que ahora lucharán por un nuevo proyecto que permita la instalación de juegos infantiles Yo me voy muy contenta por toda la población y con las autoridades es que nos acompañaron y bueno estoy muy nerviosa porque lo dejé a él mal y quiero llegar a la casa Agradezco mucho a lo que es el trabajo de la Nelly Janet que siempre tuvimos la cooperación de ellos Álvaro igual entonces se agradece se agradece por los pobladores por los niños y yo voy a seguir trabajando esto no queda aquí no muere aquí porque nosotros yo como dirigente voy a seguir trabajando porque tenemos muchos nietos y los nietos necesitan juegos así que yo voy a seguir trabajando para eso porque nuestra plazoleta tiene que tener juegos para niños y esa va a ser la otra meta que tenemos que lograr La Plaza Gabriel II Villaruel tiene una superficie de intervención de 850 metros cuadrados con un monto de inversión de más de 8 millones de pesos y consta de áreas verdes y equipamiento de asientos espacios de descanso y máquinas de ejercicio ¡Gracias!